Hola amigos, hoy vamos a hablar de uno de los sistemas de afilado de guías más famosos del mundo. Hoy os traigo el sistema ucraniano de afilado Hapston. El Hapston es un sistema de guías del que se han fabricado varios prototipos y el que tengo aquí es el modelo R1. De los últimos modelos es el más grande. Tiene algunas ventajas con respecto a los anteriores y en general para mí es uno de los sistemas de guías más completos del mercado y a un precio bastante aceptable. Hay sistemas americanos que ofrecen mucho menos y cuyo precio es mucho más elevado. ¿Qué conseguimos con este modelo? Bueno, pues tenemos regulable en altura para variar la angulación, la barra vertical como en todos los modelos, la barra horizontal para deslizar hacia adelante y hacia atrás el abrasivo, regulable en longitud. Luego veremos qué nos permite esto y por qué es una ventaja. Una novedad importante es que a este modelo le han puesto muelles en el tope. Antes el tope era igual que en esta parte que tenemos aquí, con lo cual cada vez que golpeábamos dábamos en duro. Teníamos que ir con cuidado de no llegar hasta el final para no golpear porque si no era un golpeteo constante. El sistema de muelles hace que sea muy fácil utilizarlo y mejora mucho la calidad del afilado en sí, de todo el proceso de afilado. Tenemos también regulable en longitud, a ver si consigo aflojarlo, el tamaño de abrasivo que queramos colocarle. Le podemos adaptar piedras muy cortitas o tan largas como queramos. La longitud máxima es esta, con lo cual nos da mucha versatilidad para ponerle el tipo de abrasivo que queramos encima. El sistema de fijación del abrasivo es mediante un sistema de clampaje con muelle. El abrasivo que trae el propio aparato es una auténtica basura. El aparato es perfecto pero el abrasivo es malísimo. Por tanto, cuando compréis este sistema tenéis que comprarle abrasivos. Sin embargo, esto lo hablaremos más adelante. Vamos a ver cómo colocarle uno de estos abrasivos. Lo primero es tomarle la medida. Estas son las placas bastante estándar para este tipo de sistema. Tomamos la medida. Apretamos incluso un poquito más. Fijamos bien con la rosca. Y ya lo que tenemos es ajustado la medida del abrasivo. La medida tomada para poder utilizarlo con comodidad y cuando queramos retirarlo. Como digo, con este sistema de muelle, bastante cómodo de utilizar y rematado por este pomo de madera. Otra de las ventajas que tiene este sistema es la pinza rotatoria. Esto nos permite girarlo con comodidad hacia un lado y hacia otro. Este modelo tiene dos pinzas accesorias para sujetar cuchillos de tamaños más grandes. En este caso se lo tengo quitado porque yo lo estoy utilizando sobre todo para navajas. Con lo cual, con una sola pinza central es suficiente. Para hojas más grandes se pueden regular en anchura. Con esta rosca de aquí, con esta pequeña tuerca, lo que podemos regular es la fuerza de este muelle. Cuán tenso está este muelle. ¿Qué nos permite eso? Pues girar la pinza con mayor o menor comodidad. Para calcular los ángulos, no nos ofrece un sistema marcado como en versiones previas, que eran marquitas de a qué ángulo estábamos en cada altura según ajustáramos esto sobre la línea vertical. Entiendo que es porque no era muy preciso. De hecho, yo en las versiones previas ni siquiera lo utilizaba. Lo que hemos utilizado siempre, los que utilizamos este sistema para asegurarnos el ángulo exacto, es un inclinómetro. Este tipo de inclinómetro se puede pegar con comodidad. Tiene una chapita incluso en la que se puede poner. Queda bien fijado. Valen muy poco dinero. Valen 15-20 euros. Algunos incluso menos. Se pueden encontrar con facilidad en internet. Así que, más que un marcaje ya preestablecido en el aparato, que es más impreciso, pues viene ya adaptado para poder utilizar uno de estos. ¿Cómo calculamos el ángulo? Pues es fácil. Si el cuchillo lo vamos a tener con esta inclinación, ponemos el cero aquí, después trasladamos el inclinómetro aquí, y una vez que tengamos el cuchillo, cuando apoyemos, lo único que tenemos que hacer es regularlo en altura. ¿Por qué los sistemas de marcaje de ángulos no son muy precisos? ¿Y por qué me parece bien que lo hayan retirado en este? Porque para calcular el ángulo exacto, nos influyen dos factores. La primera es el grosor del abrasivo. No es lo mismo que tengamos un abrasivo que sea más ancho a uno que sea más delgado. Por ejemplo, en esta piedra tenemos un grosor y en esta otra tenemos un grosor mucho más delgado. Si ajustáramos sobre la vertical a la misma altura, pues con cada una de estas atacaríamos en un ángulo distinto sobre la hoja. El segundo factor que nos influye, que la hoja sea muy corta o que la hoja sea más larga. Ya el ángulo, si veis, varía. Por lo tanto, para utilizar un sistema de estos, es importante que le compréis un inclinómetro. Y vamos a uno de los últimos puntos antes de pasar a temas más prácticos. Y es el sistema de enganche. A medida que utilizamos el aparato, pues lo vamos a tener sujeto con la mano. En el momento en que queramos parar, esta pequeña pinza nos permite dejarlo y tenerlo cómodamente, volver a utilizarlo bastante apañado. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque antes la pinza era al revés. Antes la pinza estaba por delante y sujetaba de esta forma. Esto flexaba mucho y no siempre era cómodo. Solo con la tontería de darle la vuelta y que ahora nos sujete por detrás, este modelo es muy superior en ese aspecto a los prototipos previos. Con lo cual es un diseño muy pulido. El diseñador ha pensado con mucho detalle todos los detalles que fallaban un poquito, que no terminaban de ser perfectos en los aparatos previos. Y aunque todavía se le pueden pulir muchas cosas, cada vez se acercan más a la perfección. Es un aparato muy cómodo de utilizar, muy versátil y que nos ofrece sobre todo una ventaja principal. Y la ventaja que nos ofrece con respecto a las piedras es esta. Podemos dejarle a las navajas un filo perfecto como si fuera su propio filo de fábrica. El problema con las piedras es que la precisión de la mano hace que por definición un filo afilado a mano sobre piedras sea un filo microconvexo. Hay pequeñas variaciones en el ángulo y el bisel, aunque con la técnica mejoremos en dejarlo lo más plano posible y lo más regular posible, no tiene ese aspecto de plano y perfecto que tiene un filo de fábrica. Por eso a los coleccionistas de navajas les interesa mucho afilar con este tipo de sistemas o dejárselas afilar a alguien que tenga uno como este. Porque podemos conseguir un filo perfectamente plano, perfectamente regular y como si fuera de fábrica. Vamos a hacer un poco de zoom para verlo en condiciones. Aquí visto más de cerca lo podréis observar con mayor detalle. Un filo tan regular como este, tan plano, solo se puede conseguir con un afilador de guías que nos permita mantener siempre el mismo ángulo. Y este filo con esta estética similar a si fuera de fábrica es el mismo filo que quiero dejarle a esta navaja que tengo aquí del mismo dueño que me ha dejado ambas de la edición de aniversario de Utset o de la navaja conmemorativa de Utset. No es precisamente muy de mi agrado estético este modelo pero tiene su público. Y lo que vamos a hacer es partiendo de este filo que ahora haremos algo más de zoom para que veáis dejarlo con la misma rectitud y con la misma planitud que hemos dejado el otro. Este es el filo del que partimos y estas imágenes nos servirán luego de referencia para compararlo con el filo que le dejemos nosotros. Como veis no es un filo que sea malo y si lo afiláramos a piedras quedaría estupendo, cortaría muy bien, pero esa parte estética que es muy apreciada entre los coleccionistas de navajas no la tendríamos en ese caso. Si decíamos antes que las piedras que trae el Hapstone no son precisamente las mejores del mundo para afilar, ¿qué vamos a usar entonces? Bueno, pues lo que tengo aquí es prácticamente lo que es obligado a comprar si compramos también el cacharro, que son placas diamantadas, estas se pueden comprar a China, dan bastante buen resultado y no son muy caras y vienen ya montadas en esta base de plástico perfectas para adaptarlas al Hapstone. En este caso tengo diamantes del grano 80, del grano 200, 500, 1000, 2000 y 3000. Con esto es suficiente para abarcar todo el rango de navajas y de filos a los que nos enfrentemos, desde los que estén muy machacados, que haya que empezar por una 80, hasta los que estén regular, que haya que empezar por una 200, o hasta directamente los que podamos empezar por una 500 o una 1000. Después el paso a 2000 y 3000 es suficiente para dejar el filo impecable. ¿Qué es lo que ocurre con el diamante? Que el filo no brilla, siempre quedan estas marquitas, estos arañazos. Por eso me compré a un distribuidor alemán, a un alemán que lo que hace es que se dedica a comprar piedras de alta calidad, recortarlas y pegarle bases, es que le compré este juego de nani huachoseras pegadas a su base de aluminio del grano 400, del grano 1000, que lo tengo por aquí. Este es. Del grano 1000 y del grano 3000. No es necesario pulir más allá el filo de una navaja, y con esto es suficiente, de hecho es más que de sobra, para dejar cualquier filo perfectamente. Este vendedor, este distribuidor, ofrece además una opción, que es un trozo de cuero pegado sobre una tabla de aluminio, sobre esta plancha de aluminio, en el caso de que queramos asentar el filo sobre el sistema hubstone. En este caso yo lo tengo porque venía dentro del juego de las tres piedras, pero ni siquiera es necesario, no lo he llegado a utilizar. Para ir remojando las piedras, a medida que las utilicemos, simplemente con un botecito de agua, cualquiera que tengáis por casa, este lo tenía tirado yo desde hace años sin darle uso, es más que suficiente. Un poco de spray sobre la piedra, y a funcionar. Todo el sistema de ajustes se realiza con tornillos de cabeza hexagonal del mismo tamaño. El propio sistema ya incluye un destornillador con el que podremos ir ajustando todos los diferentes tornillos para ajustar el cuchillo. Es un sistema muy intuitivo, muy fácil de utilizar, y ya veréis que no tiene misterio ninguno. Bueno, acabo de darme cuenta de que los abrasivos estaban fuera de plano en la toma anterior. Este es uno de los inconvenientes que tiene grabar solo, y a veces ocurre. Por suerte me he dado cuenta a tiempo antes de pasar a otra parte, así que vamos a hacer una toma un poco más en detalle. Aquí tenéis las tres piedras de la niuachosera, la del 400, 1000, 3000, y la tira de cuero. Como veis, la tira de cuero es notablemente más delgada que el resto, por lo que un inclinómetro nos ayudará a saber en qué ángulo estamos atacando exactamente. Las placas chinas no son más que una placa de acero con diamante en superficie, bueno, no sé si es acero o es aluminio, no sé, una placa metálica con diamante en superficie, y un cuerpo de plástico que se ajusta muy bien al sistema Hearthstone. Aquí tenéis el destornillador, este creo que se lo habéis visto antes, y además lo que utilizaremos será un rotulador permanente para ir marcando los filos. Lo primero que vamos a hacer va a ser pintar los biseles del filo de la hoja con el rotulador permanente. Como veis, esto ya está pintado, apartamos el rotulador y pasamos a la siguiente parte. Esta parte es opcional, pero muy recomendable. Es recortar un pequeño trocito de papel o de tela para proteger los cantos de la hoja, para proteger los laterales del roce con la pinza. Esto es simplemente estético y por lo general esta pinza es bastante respetuosa con el acero de las hojas. Sin embargo, un poco de protección extra nunca viene de más, sobre todo cuando estamos utilizando este sistema precisamente porque nos interesa mucho toda esa precisión en el acabado y en la estética de nuestros filos. Lo metemos aquí entre las dos partes que quede bien sujeto y ahora apretamos ambos tornillos con suavidad. Poquito a poco, de uno, de otro, para no darle mucha presión a la hoja del cuchillo ni a la pinza, pero que además quede sujeto con firmeza. Esto nos lo va a poner un poquito más complicado porque tiene un vaciado plano desde el lomo con lo cual no es una superficie que sea paralela y que nos permita hacer un buen agarre. Sin embargo, con un poquito más de presión va a ser suficiente como para que se sujete. Perfecto. El resto del afilado lo vamos a hacer en un plano más abierto para que veáis todo el proceso, pero quiero enseñaros más de cerca con este plano más corto cómo queda el sistema de la pinza, cómo queda el sistema de sujeción con la navaja sobre él. Como veis, es un sistema muy cómodo, muy intuitivo, sencillo de utilizar y bastante práctico. El sistema de rotación es sencillo, a veces puede que toque el cuchillo contra la mesa, en ese caso no lo hagáis como lo he hecho yo, rotadlo por la parte corta, no lo rotéis por la parte larga, no seáis tan espabilados como he sido yo. Por lo demás, como veis, es un sistema de pinza rotatoria muy práctica porque nos permite dar siempre la consistencia a un lado de la hoja y al otro. La pongamos donde la pongamos, la hoja, siempre nos desviaremos la misma cantidad de distancia, la misma distancia hacia un lado que hacia otro en la parte contraria. Con lo cual, las pequeñas variaciones, las minúsculas variaciones en el ángulo que vamos a tener por atacar aquí con una distancia y aquí con otra van a ser simétricas en un lado de la hoja y en el otro. Esto nos da una consistencia enorme y es algo que es muy apreciado, como digo, por el que busca una buena estética en el filo de sus navajas. Vamos a pasar a afilar en un plano más amplio y vais a ver cómo va cambiando el filo al utilizar este sistema. Un tema del que no hemos hablado todavía es de cuánto cuesta el sistema Hubstone. Este sistema lo podéis comprar a través de eBay, que es a través de donde lo vende el vendedor, que es ucraniano y bastante majo, por cierto. Cuesta en torno a unos 300 y pico euros largos, 400, no sé si llega, pero en torno a ese precio. A eso hay que sumarle el coste que tiene de aduanas, que son unos 110 euros extra de coste simplemente por importarlo a España, creo recordar, más o menos en torno a esa cifra. Además de eso, pensad que tenéis que comprarle obligadamente sí o sí juegos de piedras nuevos, podéis utilizar los que queráis, podéis comprar los que queráis, pero coste-beneficio estas piedras chinas y las chosera del alemán que las vende recortadas son las mejores opciones, así que prácticamente sí o sí es un coste a sumarle al total del aparato. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Pues a que si sois unos grandes entusiastas de los filos de las navajas, sois coleccionistas, queréis tenerlo todo perfecto, es una muy buena opción. Si lo único que queréis es que el cuchillo corte, que la navaja corte, lo podéis hacer a mano por mucho menos dinero. En caso de que seáis coleccionistas y no queráis invertir tanto dinero como cuesta este aparato, pues bueno, siempre tenéis la opción de buscar a gente que lo tenga y que acepte encargos. Me tenéis a mí en La Rioja, tenéis a César en el País Vasco y seguro que por ahí, por España, hay más gente que lo hace. Por todo esto, es un aparato con utilidad muy concreta, pero el precio es, bueno, pues considerable. La verdad es que si no fuera por este tema de dejar las navajas perfectas, me limitaría a las piedras y punto. Mientras estábamos hablando, he estado ajustando la longitud de estos dos topes, que son los que nos van a dar el máximo y el mínimo de rango que podemos tener con cada hoja. Esto nos lo va a dar la distancia, vamos, la longitud que tiene el abrasivo, ya que si la piedra fuera más larga, pues podríamos darle más recorrido y si la piedra fuera más corta, tendríamos que darle menos. El otro factor que nos va a variar esto va a ser la longitud del cuchillo, el ancho de pala del cuchillo. Con cuchillos más grandes hay que variarlo, con otros pequeñitos, pues bueno, es ir ajustándolo para calcular simplemente el máximo y el mínimo, para no pasarnos de rango, no tiene más misterio que este. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular a cuántos grados le queremos afilar el filo. Para ello, como he dicho antes, lo voy a poner desde este lado para que se vea bien, lo que vamos a hacer es encenderlo y calcular el cero. Voy a asegurarme de que se vea bien. No, desde ahí no veis nada. Este ya es otro tema. Como veis lo tenemos a cero, que es la inclinación a la que tenemos ahora nuestro cuchillo. Y lo que vamos a hacer es trasladar eso al brazo de afilado. Lo apoyamos sobre el borde del cuchillo y vemos que ahora está a 18,20. El problema es que en una hoja tan cortita como esta me comería parte del metal de la pinza antes de llegar a la hoja. Por lo tanto, vamos a tener que abrirle un poquito el filo. Vamos a dejarlo a 25 grados por cada lado. 25,15,10,5. Aquí lo tenemos. Entra dentro de los márgenes de tolerancia. 25 clavados. 25,10. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una vez que ya lo tenemos, retiramos el inclinómetro, lo podemos apagar y este va a ser el ángulo de nuestra navaja. Una hoja muy delgadita, una hoja muy pequeña, incluso con este ángulo de 25 grados por cada lado, nos va a dar un filo estupendo. En filos más gruesos, con más anchura, si damos 25, el corte va a ser peor que en filos más delgaditos. Con esto, ya lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar a afilar. Primero trabajaremos una cara y después pasaremos a la contraria. Y después de un ratillo insistiendo, esto es lo que nos encontramos en el filo. Me parece que no se aprecia bien del todo en la cámara, pero en persona sí que se ve. Tenemos un bisel muy regular, muy bien trabajado, que respeta exactamente la distancia entre el filo y el resto del rotulador en toda la extensión y en la punta, aunque no se aprecia, todavía queda un poquito para llegar a dejar perfecta la punta. Una de las ventajas que nos da este aparato es que las puntas las deja absolutamente perfectas. Es algo que, claro, al dar el ángulo exacto es algo que se nota mucho la diferencia con respecto a piedras y con respecto al work sharp, desde luego que es el que peor trabaja las puntas. Una vez que terminemos este lado, vamos a rotar la pinza para que se vea bien. Aquí se ve lo que os decía de la punta, esa pequeña rayita negra. Una vez que terminemos de trabajar esto, rotaremos la pinza hacia el otro lado y trabajaremos el bisel contrario. Lo que nos da Bueno, ya he dejado ambos biseles de filo a mi gusto, con la piedra más vasta, con el diamante más vasto, y como podéis observar por el sonido, que este es mucho más suave, me he pasado ya a diamantes, no sé por qué digo piedras, a diamantes de grano más fino. Lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo que hacemos con la progresión de granos en las piedras, ir puliendo el acabado que le dejamos a ese filo. El diamante trabaja muy rápido, con lo cual incluso en filos muy deteriorados, si el acero no es un acero excepcionalmente duro, pues el trabajo es relativamente rápido. Una vez que tenemos ese trabajo hecho, pues lo que nos queda es mucho más rápido piedra a piedra, porque es ir solo igualando el acabado de la superficie, ya no hay que quitar tanto metal como la primera vez. Las navajas sí que es verdad que con este sistema son un pequeño reto, un pequeño gran reto, cuando son de aceros muy duros, como puede ser el Elmax, por ejemplo, o otros pulvimetalúrgicos. Ahí sí se tarda un poquito más, pero por lo general con aceros blanditos se trabaja muy bien. Habréis visto, os habréis dado cuenta antes en el vídeo, que con la primera piedra, cuando he grabado la toma, se me ha olvidado echar el agua. Se pueden utilizar en seco, pero funcionan mejor con un poquito de lubricación, un poquito en mojado. Entonces, simplemente cuando me he dado cuenta, le he echado un poquito de agua y eso hace que deslice mejor y que limpie mejor el resto de metal que va quedando. Con lo cual, el trabajo que queda es simplemente ir dándole pasadas, continuas, suaves, de base a punta, de base a punta, de base a punta, varias veces, hasta que dejamos toda la superficie igual. Cambiaremos al otro lado, rotaríamos, no lo hagáis como yo, hacedlo bien, ahora sí. Rotaríamos al otro lado, se me está quedando esto un poquito seco, vamos a echarle agua. Y aquí, igual, de base a punta, de base a punta, de base a punta. Las navajas que se sujeten un poquito peor, en este caso esto es un triángulo, es más difícil de sujetarlo, pues la pequeña variación que puede hacer a la hora de la sujeción de la pinza, corregidla con la mano si queréis, eso no es ningún problema. Eso ya, como veáis, pero vamos, os va a pasar en ocasiones muy contadas, sobre todo en las que no tengan las mesas planas, básicamente. De base a punta, de base a punta, de base a punta, y así hasta que veáis que los biseles quedan con el acabado que vosotros queréis, cada vez más fino. Esto es igual que lijar un metal para darle un satinador, solo que con esto lo que vamos a hacer es suavizar el filo. Voy a continuar con las distintas placas de diamante, con la 1000, 2000, 3000, y después le daré un remate con la piedra para dejarle un brillo un poquito espejado, porque el diamante, como decíamos antes, ese acabado no lo da. Simplemente repetir lo que estamos viendo hasta ahora, así que os enseño los resultados cuando los tenga terminados. Y después de terminar con el diamante, este es el filo que tenemos en la hoja. Es bastante difícil captarlo con la cámara, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda para que lo veáis, pero no os prometo nada. Ahora lo más cómodo será verlo al terminar, pero quería que vierais el tipo de filo, el acabado que dejan las piedras de diamante. Vamos a ver si consigo enfocarlo, aquí lo tenemos. Como veis es un acabado pulido, bueno pulido, es un acabado satinado fino, pero sin embargo no refleja. Para darle ese acabado un poquito espejado, tampoco excesivamente, pero por lo menos un acabado un poquito espejado que le da un toque muy especial, para eso vamos a utilizar las nanigua chosera que tengo aquí al fondo. Vamos a darle, como digo, el remate final, vamos a poner esto en su sitio, cambiamos la placa por una piedra, por la del 3000 directamente, porque este filo, este acabado satinado es de un diamante del 3000, muy fino, muy suave, pero como digo, no brilla. Mojamos un poquito esto, intentando no hacer un estropicio en el cacharro, y vamos allá. Y ya lo tenemos, vamos a sacarlo de su soporte y os enseño que tal ha quedado esta pieza. No tiene ni punto de comparación de cómo estaba a cómo ha quedado. La verdad es que cuando el acero es bueno, cuando la navaja está bien fabricada, el resultado es muy agradecido. Vamos a limpiar esto bien, que no queden restos. Luego le daré una limpieza más en profundidad, pero vamos a ver cómo nos ha quedado. Vamos a ajustar el focus. Aquí está. Como veis, es un filo perfectamente simétrico, regular, bueno, simétrico lo voy a ver ahora, simétrico, regular, brillante. Como si estuviera recién salido de fábrica. Esto es algo que a mano no podemos conseguir. Como ya os he dicho, a mano podemos conseguir un filo muy bueno, pero la estética no tiene nada que ver. O sea, este es un complemento para dejar bonitas nuestras navajas y nuestros cuchillos. Vamos a intentarlo ya por último para terminar con otra navaja. Voy a enseñaros de dónde partimos y dónde terminamos. Para que no se alargue mucho más el vídeo, os voy a enseñar el antes y el después, para que veáis los resultados que da esta máquina. El proceso es exactamente el mismo. Tenemos aquí una hoja que, aunque está bien afilada, el filo, bueno, se ha embotado ya un poquito, está bien afilada, pero de fábrica venía un poquito mejor. Esta tiene un cierto uso. Pero aún así es un filo, bueno, pues un filo que sale de la lijadora de banda, un filo muy aceptable, muy bien, pero a nivel estético le falta un poquito, que es lo que le vamos a dar. Bueno, y este es el filo que conseguimos, afilándolo con el hubstone, con las piedras de diamante simplemente. Os aseguro que es más difícil enfocar el filo que afilarlo, pero la verdad es que el resultado es excelente. Vamos a sacarlo de su comporte y os lo enseño con un fondo más neutro. Vamos a ver. Vamos, por ejemplo, con esto de fondo. Como veis, es un filo muy regular, muy bien trabajado en toda la longitud, porque eso precisamente es lo que buscamos. Vamos, que sea perfecto por ambas caras. El rotulador lo he vuelto a pintar antes de darle las últimas pasadas, antes de sacarlo, para que veáis como la línea es perfecta. Mismo ángulo por los dos lados, misma anchura del bisel y, en definitiva, esto es lo que buscamos cuando queremos dejar bonita una navaja. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado con él. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!